¿Usted sospecha que le han hecho brujería? ¿Sospecha de que le han tirado algo? ¿Su trabajo, su familia, su relación está yendo mal, de mal en peor, todos los días en peor, a su salud en peor a todos los días? ¿Eso pueden ser síntomas de un trabajo de brujería? Yo puedo hacer esa limpia, yo puedo hacer que todo eso mejore, independiente si tiene un trabajo de brujería, de hechicería, de lo que sea, o simplemente es porque la vida le está sonriendo de esa manera, yo lo puedo cambiar. Si usted está pasando por una mala racha, ya sea por brujería, yo le hago la limpia. Y si está pasando por una mala racha porque le tocó, le mejoro eso, porque no todo es brujería. Ese cuentico de que usted busca a una persona y, ay, es que me está yendo mal, no soy brujería, tiene que trabajar. No, 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 contácteme, yo le digo si es brujería y si no es brujería, y eso no tiene ningún costo. Trabajemos, vea los resultados, que esto es una maravilla, ¿listo? La consulta no tiene costo, mis trabajos tienen diferentes costos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. La cantidad de materiales que utilice y el objetivo que queramos alcanzar. Así que, invitados cordialmente para que se suscriban a mi canal, para que me busquen, para que sean ustedes testigos de toda esta magnificencia que yo estoy haciendo para ustedes. Francisco Javier Torres García se despide de ustedes con un caluroso abrazo desde Colombia. Hasta luego.